La vida coño está muy mal, las penas las hay que olvidar, en carnaval conmigo te divertirás. Arriba las manos, las manos, bienvenidos al Parque Santa Catalina, este es el show de los Rockefeller. ¡Bailen con nosotros! ¡Bailen! ¡Vamos con los Rockefeller! ¡Everybody! ¡Come on baby! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Toma! El cristianismo quisiera hablarle, lo de los puras es alarmante, en Tenerife pillaron uno, que a una vecina quería montarse, proposiciones de todo tipo, con comentarios muy sexuales, después el malo coño soy yo, y ahora le daré otro detalle. ¡Qué bonito! Hubo otro cura que se cae la manita, que se colgó una banderita, de esas que son multicolor, de mariquita. El señor cura si se sumaba, al día de los homosexuales, y en la parroquia todos cantaban. ¡Que vivan los cuyos gayes! ¡Gay gay! ¡Gay gay! ¡Gay gay! ¡Gay gay! ¡Gay gay! ¡Gay gay! Rechaz con el Padre Lucas En la iglesia de Tenoya Rechaz todo, jorra Hermanos, hijos míos Espera tu madre, espérate Eso es pecado pronunciar Espérate, antes de llamar a nadie Llamar a la nana de gran hermano Eso es pecado, hijo mío Pecado, yo también he pecado He pecado un Lebrancho, un Sargo, un Gertel ¿Qué quiere que pegue? Vamos a confesarlo, hijo mío Vamos, vamos, vamos a confesarnos Ven, siéntate ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Dime, padre ¿Qué será? Si yo soy de Tenerife Y soy un homosexual Hoy me vengo a tu iglesia A confesar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si yo soy un mariposa Si yo soy un mariposa Que solo quiere volar Y me va de ti el pecado Nada más Has pegado, hijo mío Has pegado ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Confiésate, hermano Confiésate ¿Qué será? Hermano Confiésate ¿Qué será? Tanto mariconeo que se tienen ahí detrás, es de cura, es otro maricón. Vamos chicas, soy una caca y yo les voy a decir qué tipo de caca soy. Vamos todas hermanos, aleluya hermanos, por el buen Cristo, que me ha confiado este amor de Cristo de gran poder. También quiero confesar, también quiero confesar, también quiero confesar, confiésate hijo, confiésate a mí. También quiero confesar, que yo soy de fe en el infierno, y vengo de la laguna, aquí a tu carnaval, hoy dice el mundo entero que no hay nada similar. Soy cicharero, de la laguna, tengo el culo, lleno de flujas, ¡Pecador! Dice mamá que soy cicharero, y vengo de la laguna, en la laguna se quieren confesar. En la laguna se quieren confesar, pues aquí somos maricas diferentes, y me da igual lo que diga la gente, hay más ambiente en la universidad. ¡Ay, qué rico, Dios mío! ¡Alguien se va a mover la cincurita! ¡Ay, qué rico, Dios mío! ¡Ay, qué rico, Dios mío! ¡Cuarto baile, la voz es ya, ya, ya! ¡Vamos todas, chicas! ¡Chica, chica, chica! ¡Chica, chica, chica! ¡Cuarto siento por detrás es ya, ya, ya! ¡Chica, chica, chica! ¡Cuarto baile, la voz es ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No hay nada similar! ¡Cuarto baile, la voz es ya, ya! ¡Cuarto baile, la voz es ya, ya! ¡Cuarto baile, la voz es ya, ya, ya! ¡A Copa, de las ganas, y con el chay ya, ya! ¡A Arrado! ¡Los inspiramos como un tren normal! ¡Chuchu! ¡Este aire normal en la universidad y con sobresalientes! Tengo un muñeco para hacer vudú Se llama roquería, es igual que tú También tengo otro, muy guardado está Y de nombre tiene Don Tino Cebral Si vos sos igualito, puedes comprobar Si le damos puestos los hermanos más Son inseparables, uno puede ver Son la parejita de los tuyos gays Vamos todos a grabar a hacerlo Vamos levantar las manos ¡Aleluya hermano! ¡Aleluya! 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 La grada llena es un robar, pero a mí me duele gente que se queda fuera cada año y que no me pueden apoyar. Sé que todos no pueden entrar y sentimos aquí a cantar, pero lo que día terminamos antes y volvemos a nuestro tránsula. Que me duele gente que se queda fuera, pues ellos pertenecen a mi fiesta y quieren ver las burgas concursar. Usted comprenda que lleva ya dos años en mi fiesta y juega con bastante sentimiento y gente se merece mucho más. Esos aplausos que salen de las manos de mi gente, pues queremos decirles simplemente que pienso un poco más por los demás. Porque son ellos los dueños y señores del concurso, por eso no queremos más abusos, solo que mandaré mi carnaval. Esos aplausos que salen de las manos de mi gente, pues queremos decirles simplemente que pienso un poco más por los demás. Porque son ellos los dueños y señores del concurso, por eso no queremos más abusos, solo que mandaré mi carnaval. Ahora vamos todos los dueños y señores del concurso, por eso no queremos más. ¡Va a cantar lo que es! ¡Volvieron ya los los que esperan!